Arturo Vidal elogió a Luis Advincula tras su gran actuación en el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información mis amigos peloteros. El último fin de semana generando gran expectativa se disputó el clásico argentino entre Boca Juniors y River Plate. Al final el triunfo fue por 1-0 para la escuadra dirigida por Marcelo Gallardo. En este contexto, pese a la derrota Xeneise, uno de los futbolistas que mejor rendimiento tuvo fue el peruano Luis Advincula. Justamente sobre ello comentó Arturo Vidal, histórico volante de la selección chilena y actual jugador de Colo Colo. El Rey, como ya tiene acostumbrado a sus seguidores, hizo una nueva transmisión en vivo pero esta vez reaccionando al duelo más popular del fútbol argentino. Fue en este espacio en el que elogió al popular Rayo. Se recuperó bien, pensé que no lo iba a pillar. Pensé que se lo iba a llevar, dijo Vidal sobre Advincula en primera instancia en su cuenta de Kik. Luego, en un instante del partido en el que el peruano estuvo tirado sobre el césped, dijo lo siguiente. Que se pare nomás, si no va a pasar el tiempo, al ver a Lucho sobre la cancha. La hizo bien Advincula. Pensé que se lo iba a llevar, pero no. Se recuperó bien. ¿Qué más dijo Arturo Vidal sobre Luis Advincula? Por último, Vidal también comentó el remate de Advincula que terminó impactando en el travesaño. ¿Alguien entiende a Advincula? Le pegó con izquierda, pero era un golazo. Eso sí, dejó sus conclusiones finales sobre el nivel de Boca. Yo no había visto el gol. No había visto jugar a Boca Juniors hace tiempo, pero encuentro que está muy duro. Parece que el pronóstico que di yo me imaginaba otro Boca lo tengo que decir. ¿Volverá Arturo Vidal a la selección de Chile? Chile sigue sin mostrar mejorías. En la octava fecha de las eliminatorias, el equipo liderado por Ricardo Gareca sufrió una derrota inesperada en su propia casa contra Bolivia por 2-1. En este contexto, Arturo Vidal fue uno de los que más criticó el desempeño de la selección. Faltan los grandes. Falta el King. Le empezó diciendo Vidal a su hijo en plena transmisión en vivo. Ya me voy a recuperar completamente y volveré a la selección. Agregó el chileno. Quien minuto a minuto expresaba su frustración por el desempeño de su selección. Alianza Lima venció a Sport Boys por 3-0 en el marco de la fecha 12 del torneo clausura 2024. Uno de los protagonistas de la noche en el Estadio Nacional fue Paolo Guerrero, quien anotó su primer gol oficial con el equipo blanquiazul para sellar la goleada que lo coloca en la punta de la tabla de posiciones, 26 puntos. Luego de cumplir con los deberes, el delantero de 40 años atendió a los medios que llegaron al coloso de José Díaz y destacó que haber convertido su primer tanto con la camiseta íntima fue todo un sueño. Además, entre otros temas del partido, se refirió a la peculiar celebración que dejó en el triunfo ante los rosados. En todo momento siempre pensé en hacer un gol con esta camiseta a nivel profesional, era mi sueño y llegó el día, mi primer gol con el equipo de mis amores. Estoy muy feliz con el resultado, con el gol, con el desempeño de mis ñññeñeros. Después del tropiezo del miércoles éramos conscientes que hoy teníamos que responder en la cancha, ahora porque viene Melgar, declaró luego de su tercer encuentro con la camiseta blanquiazul. Más allá de la trascendencia personal para el depredador, el triunfo representó un equipo venía de una dura derrota ante Atlético Grau y necesitaba con urgencia recuperar terreno. Hay felicidad, pero ahora faltan cinco finales, no podemos bajar los brazos, expresó al respecto. En el minuto 14 Guerrero sufrió un golpe en el tobillo tras una falta dentro del área que derivó en un penal a favor de Alianza, posteriormente convertido por Zabac. Aunque el delantero pudo continuar jugando, el impacto generó cierta preocupación. En el penal me pisó, se quedó enganchado y me dobló el tobillo un poco, pero tengo tiempo para recuperarme bien, comentó. Uno de los aspectos más destacado fue la dinámica que mostró el ataque, donde Guerrero compartió protagonismo con Zabac desde el pitazo inicial. Al respecto el atacante explicó. Tratamos de conversar mucho con Hernán, con Mati, conversamos mucho en los entrenamientos, mantenemos mucho contacto porque al profe le gusta jugar con doble nueve, con quien toque hay que hacer el trabajo. Lindo momento, siempre esperé hacer un gol a nivel profesional con Alianza, en la división de menores hice muchos goles, pero me faltaba a nivel profesional y para mí es un día muy importante hacer un gol con esta camiseta que la amo y bueno. Más allá del gol creo que más feliz por el resultado, veníamos de una derrota, de una caída dura y sabíamos que el partido de hoy se iba a presentar los primeros minutos duros, hasta que encontramos el gol y creo que mantuvimos todo el control del partido y conseguimos hacer más goles. ¿Hay una discusión sobre lo que quisiste hacer en la celebración? ¿De qué se trató la celebración? De mis compadres, mis compadres me habían hecho que me comprometa que haga el bailecito de que Jefferson y Cucurucho lo hacen. ¿Ahora salió bien o no? Ahí no sé, ahí lo van a tener que poner de nuevo. Siempre hablo, siempre hablo. ¿Cómo dices? ¿Te ha hablado? Ahorita no, no, no he hablado. Ahorita no he hablado. Ahora, ¿cómo estás compartido con Pablo? ¿Con Pablo Sabá? Muy bien, muy bien, con Pablo, con... Hablamos mucho, ¿no? Lo que lo acabo de decir a tu colega, hablamos mucho los entrenamientos dentro del campo, con Mati, con Hernán, con Pablo, tratamos de conversar mucho porque hay que ajustar esos momentos donde, sobre todo en los entrenamientos donde se escucha más, ¿no? En los partidos no se escucha, entonces tratamos de siempre estar en comunicación, de saber uno dónde está el otro, de estar juntitos y nada, después los movimientos comienzan a fluir en el campo después de los entrenamientos. Generaste el penal, metiste un gol, caes más encendido, Pablo. Sí, 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 o sea, quería hacer un gol como sea porque quería sacarme esa presión que tenía conmigo mismo, ¿no? Trabajo, me cobro mucho yo mismo. ¿Estás con mucha ansiedad? Estaba, ahora estoy más tranquilo, estuve, estuve, sí, con mucha ansiedad, con mucha ansiedad por hacer mi primer gol, por estar sobre todo 100% bien para los partidos, ¿no? Gracias a Dios hoy me siento bien, muy bien físicamente. El primer partido estaba en un 50%, el segundo ya comencé a sentirme mejor y hoy día ya comienzo a sentirme mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿te sorprendió que te dijeran, no sé si anoche o hoy, que ibas a ser titular? No, no me sorprendió porque como te lo digo, en los entrenamientos trabajo mucho para sentirme leve, para sentirme rápido, para sentirme fuerte, así que nada, la semana pasada comencé a sentirlo, sentirme con más, con más empuje aquí, ¿no? No, de aire y así que nada, hoy por hoy me siento muy bien físicamente. ¿De propósito qué te produjo el titularato? ¿Qué te dejó? ¿Se titular? ¿Para arrancar el partido? Mucha conciencia de que se venía un partido duro, difícil, por el último resultado y que teníamos que sacar resultados. ¿Vas a estar pendientes de lo que haga luego mañana, Pablo? No te puedo agradecer los rivales, yo te puedo agradecer la Alianza Lima, la Alianza Lima está haciendo su trabajo, como siempre, como el mejor equipo del Perú, así que nada, tenemos cinco finales por ahora. Dale, Pablo, gracias. Hoy empezando una semana desnicida para ustedes, ¿no? Como todas las que se las vienen. Como todas las que se las vienen, así es. Pablo, ¿cómo mantener el tema de no perder el paso a la U, la U ha ganado, sufriendo? Es un campeonato que va a ser peleado hasta el último momento, ¿no? Alianza, esa Alianza tiene que concentrarse en los partidos que se les vienen, las finales que se les vienen. ¿Cómo has recibido los halagos, felicitaciones también por tu primer gol en Alianza? Sí, la familia, la familia, feliz, ¿no? Pero la familia sabe que también estamos jugando partidos muy importantes y que hay que seguir trabajando para cumplir con el objetivo. ¿Qué te dijo Jefferson? ¿Te salió bien el baile o no, Pablo? No he hablado, no he hablado con él, no he hablado con él. Pero me imagino que sí, ¿no? Hice el bailecito, cumplí con lo que me comprometí. ¿Tú lo vas a invitar a que siga yendo a sur para que te vea? Ya hablé con Jefferson, ya hablé con Roberto, ya hablé con todos los chicos que pertenecen a la categoría que tienen que estar presentes en Alianza. Pablo, ahora que estás jugando un poco más, el otro día fue el titular, ¿te gustaría estar en la selección para octubre? Mira, yo ya fui bien claro con ese tema de la selección. Yo, independientemente de cualquier cosa, soy un hincha más. Así que, nada, siempre voy a apoyar a mis compañeros, a la selección y, nada, espero que en esta fecha FIFA se puedan sumar puntos porque va a ser muy importante. Pablo, ahora la pelea va a ser con... Cristán le ha sacado 5 puntos a la U-Alianza. ¿Tú crees que es U-Alianza nomás la pelea? No te puedo hablar de los rivales, yo te puedo hablar solamente de Alianza Lima y Alianza Lima está concentrado en cumplir con su objetivo. Pablo, ¿te ilusiona mantenerte en el titularato del equipo? Como se dio el sábado. Yo estoy en condiciones de jugar, estoy a disposición del profesor y es el profesor quien decide. Ya, Pablo, lo gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Y bueno, mis cracks peloteros, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y hasta un próximo video de Gol Viral.